El Duero Rana Venían por el Duero Rana Soldados en caravanas No hubo tiempo de accionar Vean todas las huachadas De la Armada Mexicana Objetivo Nacional Vean que los amarguetaron Por el Duero preguntaron Y el jefe del pecho sacó Sabían que Luis era bravo Con el primo se mancharon Se fueron juntos los dos El coraje me dio que no pudimos hacer nada Tu primera vez con fuego yo no me calara Ya no pude tirar con tanto equipo perro que portaba Y las drogas de mi M16 ya no tronaban Al fuego fusilaron Esto pasó en la loma Pero sacando cuentas Ahí nos ponemos tablas con la mente de Barcelona Algo de los nuevecitos De los ranas Y este Sigue siendo el canto Y muy extraño En esta bonita noche Esperando que lo estén pasando Vienen por ahí a nosotros Vamos a toda la plebada Los plebes del Cholobago Y los chivales de Pancho Cumplimos la operación De las hazañas del Chapo Y el duel del altiplano Cumplimos al señor Ya se acabaron los tiempos De tantos enfrentamientos El ranas ya dijo adiós Solo quedaron las marcas De brindadas artilladas Patrullando la obregón Que el juro es que me dio Que no pudimos hacer nada Por primera vez un juego Yo no me calara Que no pude tirar Con tanto equipo Perro que portaba En la maldad de mi M16 Ya no tronaban Alguarro fusilaron Esto pasó en la loma Pero sacando cuentas Ahí nos ponemos tablas Con la vez de Barcelona A ver cómo lo siento Para que nos corríos Del vuelo grano A ver más nuevo Muchas gracias